Les hablamos ahora de una máquina expendedora de alimentos que ayuda a controlar el peso. Lo curioso es que para conseguir lo que queremos tomar antes, tenemos que pedalear durante el tiempo proporcional a sus calorías. La han inventado en el Museo de las Ideas de Barcelona y quieren que se distribuya en escuelas como símbolo de lucha contra la obesidad infantil. En el Museo de las Ideas de Barcelona te enseñan que para conseguir cualquier alimento alto en calorías, hay que sudarlo. En lugar de ir con dinero, pues con tu esfuerzo. Entonces aquí puedes ver que podemos seleccionar los productos versus las calorías que tienen. Empieza el reto. Si quiere un croissant de 200 calorías, tendré que pedalear hasta 20 minutos. La idea surgió en el año 2009. Se le ocurrió al director del museo. Ganó un premio en la revista Time. Comprendieron que el objetivo iba más allá del deporte o del negocio. Esta máquina de vending pretende concienciar a los niños contra la obesidad infantil. Queremos hacer entender a la gente que hay que llevar un estilo de vida mucho más saludable y compaginarlo con el deporte y con la alimentación sana. Quieren que salga del museo y se instale en las escuelas. Será gratuita y las marcas comprometidas en una alimentación sana pueden aportar sus productos. Gracias. Gracias.